¡Un saludo, porfa! ¡Se siente, un saludo! ¡Se siente de acá, porfa! ¡Felicidades! Hoy, aceptamos con mucha humildad esta victoria que nos ha dado el pueblo de Guatemala. Las urnas se han expresado y oficialmente el Tribunal Supremo Electoral con el 93.62% de las actas escultadas nos ha reconocido los resultados y lo que el pueblo grita es ¡basta ya de tanta corrupción! Gracias por la espera a todos y todas. Agradecemos a cada uno de los ciudadanos que hoy hicieron un esfuerzo para salir de casa a emitir el voto independientemente de la opción que hayan elegido. Participar es un acto de defensa de la democracia y en este momento histórico significó un acto de valentía. Señor Vector de México, tengo concretamente dos preguntas. Una, ¿cuál va a ser su política en términos de todos los procesos de persecución y judicialización contra un periodismo? Esta victoria es del pueblo de Guatemala. Y ahora, unidos como pueblo de Guatemala, lucharemos contra la corrupción. Vamos a ir con gente que quiere preguntar, estamos muchos, no podemos, no es una entrevista para solo un medio. He recibido la llamada del presidente Alejandro Llamatey, indicando que, felicitando la victoria e indicando que, en cuanto el Tribunal Supremo Electoral oficialice los resultados, nos sentaremos a revisar el cronograma del plan de transición. He tenido conversaciones, han llamado el presidente Nayib Bukele, del Salvador, donde hemos acordado ya la necesidad de trabajar para identificar una agenda de temas comunes, como países vecinos que son, alrededor de los cuales vamos a trabajar, y he tenido ya una llamada del presidente López Obrador de México, con quienes, además de la felicitación, hemos acordado de igual manera empezar a explorar todas las formas en que podemos colaborar para que la frontera que existe entre nuestros países no sea una frontera que separa, sino una frontera que hunde.